Muy buenos días. Esta mañana os hemos convocado para presentaros una nueva edición de la Muestra Modernista de Cartagena de Levante, que será del 1 de noviembre al 7 de noviembre, a cargo de la Asociación Modernista Cartagena de Levante, una institución cultural en nuestra ciudad, en este caso será la sexta muestra, una institución cultural que siempre cuida y vela por poner en valor, dignificar nuestra historia, en este caso, el mundo del modernismo. En este caso, esta Muestra Modernista estará dedicada a Isabel Peral y a Caballero, y entre los distintos actos que se van a llevar a cabo, pues va a haber un homenaje y una ofrenda federal en el mausoleo de Isabel Peral. Se va a firmar un importante acuerdo entre la San Santa Cecilia de Pozo Estrecho y la Asociación Cultural Modernista de Levante. También va a haber, bueno, pues el estreno oficial de la marcha militar dedicada a Isabel Peral y Caballero, compuesta por Jesús Añó. Va a haber también la interpretación del himno modernista de Cartagena de Levante. Y, por supuesto, y no puede faltar, bueno, pues esa ambientación que normalmente la Asociación Modernista, pues va desfilando por las distintas calles de toda la ciudad, pues con los trajes de época, como digo, para poner en valor el mundo del modernismo. Abordamos la sexta muestra modernista, que por fin es presencial, el año pasado fue online, y pretendemos que, de alguna manera, reazar la figura de Isabel Peral, que ahora, este año, pues la verdad, tanto estamos hablando de él, con su la musealización desde la casa donde nació, ese submarino que se ha votado, ese nuevo submarino, y un personaje que no hace falta hablar de él, sino que ponerlo siempre en valor lo máximo posible. Bien, como decía nuestro concejal, hay varios actos. El día uno empezamos y arrancamos con fuerza. El resto de la semana, martes, miércoles, jueves, tendremos conferencias dedicadas a vida y obra de Isaac Peral. Hay algunas de ellas completamente novedosas. Estará Diego Quevedo con nosotros. Estará María Dolores Ayala, que también es una gran especialista en la materia. Y, por supuesto, José Antonio Rodríguez Jard, que nos hablará también del patrimonio modernista en el barrio de Peral. ¿Cómo no? Llegaremos al viernes con un gran concierto musical y coro musical, también de la Santa Cecilia, y terminaremos el día con una gran cena de gala, todos vestidos con las mejores galas, nunca mejor dicho, para llegar al sábado, que es el gran día, el día grande de la muestra modernista, al cual llamamos el Día de los Oficios. Y en este día habrá una presencia en Cartagena muy nutrida de modernistas venidos de toda España. Habrá una gran congregación donde hay una recreación preparada con un personaje que tenemos ya creado de hace tiempo, que es el rey Alfonso XIII, que partirá desde la plaza de Lícuec una gran comitiva real con banda musical para llegar al alentamiento de Cartagena, esperando que la alcaldesa le desee la mejor suerte en las colonias, que ya sabemos lo que pasó en el desastre del 98. Pero bueno, se supone que no se sabía lo que iba a ocurrir y siempre se deseaba lo mejor. El día será extraordinario, hay una gran comida de hermandad en la plaza de Cávite y luego por la tarde habrá un desfile donde cerraremos el día. El domingo tenemos a las 12, como ya de costumbre, la misa y la ofrenda floral a la patrona, que desde que está la caridad de hacer obras lo hacemos en Santa María, en la calle del aire, a la Virgen de Rosel. Entonces, acabaremos con un paseo por la ciudad ambientando nuestra calle modernista y daremos por cerrada la sexta muestra modernista, que con mucho trabajo y mucho sacrificio de la forma más humilde posible sacamos adelante. Espero que toda Cartagena se vuelque con estas fiestas y, como decimos normalmente nosotros desde la asociación, se pongan un sombrero y sacan a la calle. Muchas gracias, buenos días. Gracias.